El octavo encuentro de secretarias estuvo coordinado por la CDMB, quien organizó para más de 35 funcionarias de diferentes CARS del país una variada agenda. La CDMB ha sido este año anfitriona para celebrar el Día de las Secretarias de las CARS. Hemos desarrollado actividades como capacitaciones, visita a la Laguna de Kunta, en Páramo Santo Urbán, y de esta forma que queden contentas, satisfechas en el evento que se les realizó. Y con los temas que tratamos para la conservación de nuestro ambiente. Las secretarias tuvieron la oportunidad de visitar también el Jardín Botánico Eloy Valenzuela y varios de los paisajes del Páramo de Santo Urbán, considerado uno de los lugares más bellos de Santander. Para nosotros como secretarias es muy importante también tener la participación de lo que corresponde a los ecosistemas, tener el acercamiento con nuestra fauna, con nuestra flora y con estas zonas de Páramo. Es muy importante para que nuestra conversación con las comunidades sea más ágil y más sencilla. Entonces, gracias a estas experiencias de campo, somos mejores secretarias. Durante tres días, las funcionarias recibieron además capacitaciones respecto a los planes de ordenamiento del manejo de las cuencas para la vigencia 2013-2014. CDMB. CDMB.